Hola Manuel, felicidades por la victoria. Rodrigo, Eudes Radio. Muchas gracias. ¿Te parece el mejor partido de la Extremadura desde que tú eres entrenador? Uf, tanto como para repasar todo eso. A veces los contextos hacen que uno parezca mejor que otro, pero desde luego este es uno de los más completos sin ninguna duda. Además de venir de donde venimos, de la forma en la que hemos empezado, el equipo no ha dejado de crecer, este es un partido completísimo. Es un orgullo ser el entrenador de estos jugadores, es un orgullo estar en este equipo que en los momentos menos buenos, no malos sino menos buenos, hemos demostrado todos tener una tranquilidad, una entereza, una serenidad, que creíamos todos que iba a pasar algo parecido a lo que está pasando. Hemos logrado dos victorias seguidas, estamos muy contentos, satisfechos. El partido ha sido completísimo de principio a fin, la presión, el juego, incluso quizás en la primera ya podríamos haber salido ganando. Bueno, muy buenas noticias, seguimos y ahora apretamos. Una semana muy complicada de muchos partidos, hay que dar descanso y a por otros tres el sábado. Hola Manuel. En los partidos anteriores, los jugadores desde el banquillo quizás no aportaban lo suficiente para darle un vuelco al partido, sobre todo cuando la Extremadura perdía. Hoy ha habido cinco cambios en el once con respecto al Corcón y sí se ha dado el caso de que los jugadores que han entrado han dado un plus al equipo. ¿Cómo valora esta situación? Mira, lo valoro porque hoy hay que ponerle nombres a todo lo que han hecho, porque Cristian, Willy, Oscar, bueno yo creo que los demás ya habrían jugado, han estado excelentes. No se les ha notado que llevan menos minutos que los demás. Por supuesto no se les ha notado que estaban como en otro traje, porque entrenamos todos los días lo que estamos haciendo en los partidos. Con lo cual hemos visto a Willy y a Oscar presionar como unos bestias que han hecho que los defensas del Elche siempre estuviesen muy condicionados. Hemos visto a Cristian pues hacer un partido completísimo. Un jugador que solo ha ido convocado pero no había jugado. Ha jugado en un puesto que ha entendido perfectamente, que no cambiaba su forma de jugar, sino que jugaba a la derecha siendo él. Y me alegro muchísimo de que dos de los jugadores que hayan entrado hayan marcado gol. Se lo merecen. Son trabajadores, son tíos que solo piensan en el equipo y a mí me parece que es una gran noticia lo que hemos dado. Pero también os digo que es lo que veníamos diciendo siempre, que cuando trabajamos para que todos en el momento que tengan que salir estén a ese nivel, pues solo falta que se pueda hacer. A veces no podemos o por mi criterio no elijo, por lo que sea, porque no lo creo conveniente, pero cuando creo que los jugadores ya tienen su momento, pues mira, lo más importante es que los jugadores son así. Es que es una maravilla. Es una maravilla, de verdad. Lo acabas de decir, Manu, avalan tu discurso, avalan tus argumentos y principalmente yo creo que se refuerza todo. El vestuario principalmente, ¿no? Absolutamente todo. Pero no es que me refuercen a mí, es que se refuerzan ellos como son, como son como grupo, como son como equipo, como son cuando hay que estar a las buenas, a las duras y las maduras. Y como están siempre con el cuerpo técnico, con el entrenador. Siempre he dicho, y yo les digo a ellos muchas veces, que yo no soy el entrenador o el cuerpo técnico y ellos los jugadores en otro lado. No, estamos codo con codo peleando en las duras y las maduras. Y se nota, se nota. Porque ellos confían en cuando decimos que juegue uno y juegue otro. Es una maravilla ver el vestuario hoy. Es una maravilla ver entrar a Cristian y todo el mundo le ha dado pues un abrazo y como como lo han jaleado, igual que a Willy. Bueno, grupo, equipo, lo que ha hecho la Extremadura siempre en la historia, ¿no? Somos somos diferentes. Decía el compañero Rodrigo hace un momentito que quizás es el mejor partido desde que estás aquí, pero lo que sí es verdad que es quizás la continuidad a lo que se venía haciendo. Pues el día de Numancia bien, el día de Huesca bien y hoy bien, pero además con el complemento de la victoria, ¿no? Sí, y venimos de Alcorcón, que bien en lo que nos tocaba, bien. Es decir, es que no se elige la forma de ganar. Siempre he dicho que hoy hemos presionado muy bien, hemos jugado muy bien, hemos llegado al área y hemos tenido remates. Hombre, a mí me encantaría que siempre saliese ese tipo de partido, pero a veces es complicado, pero no solo por ti mismo que no tienes por qué estar siempre bien. Es que el rival influye. Bueno, yo creo que hoy al Elche desde el principio lo hemos condicionado de una forma que no ha podido levantar la cabeza y creo que ha sido un esfuerzo tremendo de los jugadores y que es una continuidad, pero no sabemos qué tipo de equipo de partido nos va a venir el próximo. Sabemos que toque lo que toque, viento, barro, lluvia, sol, competir a cañón. Cero goles otra vez, dos goles a favor. Bueno, creo que estamos demostrando un equipo sólido y que hay que insistir y seguir. Hay que seguir. No podemos bajar de esta línea. Satisfechos, contentos, pero no podemos bajar de esta línea. ¿Por qué? Es seguir apretando el acelerador. Fíjate cuántos jugadores tenemos ahora pensando en que todo el mundo puede jugar. Eso es una maravilla. Manuel Blas Sánchez de la Cadena Cope. Yo creo que nos ha sorprendido a todos con la alineación, con la entrada de cinco jugadores. Me decía un compañero antes que era entre valentía y temeridad, ¿no? Porque yo no sé si tú eres consciente después de la victoria del otro día de arriesgar de esta manera con jugadores que no vienen jugando. Mira, Blas, no creo ni que sea valentía ni temeridad. Es confianza en mis jugadores. Confianza en mis jugadores. Y te lo voy a decir por tercera vez. Confianza en mis jugadores. No me importa saber que va a jugar un jugador. Ese jugador para mí tiene toda la confianza. Estaba convencido de que lo iba a hacer muy bien. Estaba convencido. Le dije a Willy, dame un abrazo que te voy a dar una energía para que marques un gol. Y le dije, Chris, sabes exactamente lo que tienes que hacer hoy. Es confianza en mis jugadores. Es que me transmiten esa confianza. Yo les transmito confianza y ellos saben que no los he puesto. Bueno, a ver cómo sale esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Estaba convencido de que íbamos a hacer un partidazo. Hombre, estar convencido de que lo vas a hacer no quiere decir que luego lo hagas. Cuando tienes una sensación y confías en tu equipo, para mí es un orgullo tener esa complicidad con mis jugadores. Es un orgullo porque ellos luego en el campo se nota mucho. Bueno, creo que estamos construyendo algo muy bonito, pero seguimos de tres en tres. Manuel, dos en una. Una, Pacheta ha dicho hace un momentito que el equipo juega muy bien, que la estrenadora está muy bien. Lo digo porque lo dice después de que ha perdido con vosotros. Bueno, yo tengo que agradecer a Pacheta porque ya antes del partido él me dijo que le gusta mucho el equipo. Yo también es verdad que le dije algo parecido porque me gusta el Elche, cómo juega, lo agresivo que es, cómo compite. Y tengo que agradecerle sus palabras de antes, pero también se las agradezco las de ahora. Yo creo que estamos recibiendo muchos estímulos de la gente de fuera. A veces parece un poco, ¿no?, que cuando perdemos o no nos salen las cosas bien, bueno, pues parece esa frase como para consolarte, ¿no? Pero creo que a mí siempre que nos halaguen de una forma espontánea y de una forma en la que creen que hay que hacerlo, a mí yo les doy las gracias porque, bueno, en definitiva te están dando una energía a tus jugadores, a ti, al club. Le doy las gracias. Y luego destacaba, también contaba que la jornada 10 va a ser muy importante ya para empezar un poquito a verlo. Queda mucho, pero sobre todo por el hecho de que se han jugado muchos partidos en poco tiempo y va a ser importante donde estés colocado. Sí, desde luego está siendo un carrusel de partidos, de experiencias incluso de que en semanas se nos están acumulando trabajo, recuperación, partido, trabajo, recuperación, un partido y, bueno, pues lo aceptamos como viene, pero yo creo que esto es lo que hace que tengas otros jugadores dispuestos a salir. ¿Y qué hay que ponerlos? Porque siempre piensas este podría hacerlo bien, bueno, no lo hemos podido dar, no lo hemos podido meter en este partido, no hemos podido cambiarlo en este partido, siempre va a dar un momento que lo tengan. Pues esta semana la afrontamos, mañana recuperación para los que han jugado, un poquito, un poquito de más activación para los que no, pero tampoco mucha, porque tendremos que volver a ver quién está mejor, quién está peor, qué tanto por ciento está para jugar, qué tanto por ciento está para descansar. Tendremos que volver a mirar otra vez el pelotón, otra vez las pedaladas, quién está dando pedaladas para arriba para dejar descansar al que iba tirando del grupo, ¿no? Bueno, son grandes noticias hoy, de verdad, estoy muy satisfecho, muy contento y tres puntos más, pero aquí no se deja de pisar el acelerador. Muchas gracias a todos.